Hola, soy Jack Giro, facilitador de Insight y quiero compartirte mi experiencia haciendo la maestría en PTS. ¡Wow! Les voy a contar la verdad. Tuve aproximadamente más de 20 años postergando la decisión de tomar esta maestría y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mis últimos tiempos. Estoy en el proceso de terminar mi segundo año y quiero compartirte tres puntos específicos que encontré para mí en este proceso de dos años. El primero es la profundización en mis hábitos espirituales, en mi tiempo de meditar, en mi tiempo de orar, en mi tiempo de conectarme conmigo, en tener esos momentos especiales conmigo. Eso fue maravilloso, profundizar ese hábito. Mi segundo punto que fue importante es la simplicidad, el simplificar mi vida para que ese tiempo que ahora ya tengo disponible lo pueda dedicar más en mi proceso interno, en mi proceso de crecimiento. Y el tercer punto que ha sido el más importante es conectarme más con la gratitud de lo que soy, con el reconocer mi propia verdad y sentirme agradecido por eso. Es una oportunidad única. Creo que es algo que no dejaría de recomendar nunca y darme el tiempo de poder trabajarme como me trabajé estos dos años. Fue fantástico y gracias a PTS y MSIA por esta gran oportunidad. ¡Cuídense y los quiero!